El gato abate las botas fue la obra teatral con que inició en Granma el evento nacional de crítica que se desarrolla como parte de la comunitaria de verano. Gira auspiciada por el grupo de teatro Callejero Andante y el Consejo Provincial de las Artes Escénicas. Cerca de una decena de puestas tendrán lugar en el marco de la cita que tiene como objetivo valorar el repertorio activo del teatro en este territorio suroriental. Al encuentro asisten destacadas personalidades de la crítica especializada en Cuba, quienes junto a actores y actrices granmenses asistirán al estreno mundial de la obra Abdala. La pieza con que abrió sus puertas el evento es una apuesta del guiñol Pequeño Príncipe. La misma se estrenó en el año de 2011 y deviene versión del gato con botas en la que el clásico personaje infantil pierde su astucia al dejarlo descalzado. En tanto recibe visitas de un inspector de vectores quien le ayuda a encontrar a los ladrones. En Granma, Jacqueline Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.